Yo no miento, lo que pasa que a veces por ser muy frontal y se le suma que no tomo alcohol y hoy me tomé un gin tónic, soy más sincera. Te la mandaste, te la mandaste. Estaba muy, venía con mucho estrés y dije, bueno, voy a... Bueno, me jugué contra. ¿Y qué fue lo que dijiste, Silvina? No, dije una mentira, dije, para, no quiero herir sensibilidades, pero realmente algo que yo había sentido. Yo estoy, a veces se comparte camarines, de hecho a mí me tocó con Lolo y puede dar fe, estaba la mamá afuera y le dije, no, que entre tu mamá, ¿cómo la vas a dejar afuera? Y nos cambiábamos, ¿es así o no, Lolo? Sí, sí, se le entra mi mamá. Pero ¿qué pasó con Silvina? Con Silvina pasó lo contrario, compartíamos camarín ese día, yo estaba también cambiándome y dijo, cuando yo llego, dijo, ¿pueden salir todos afuera, por favor, que me tengo que cambiar? Y entró con un súbito de 10 personas. Entiendo. No, horrible. Entiendo que sea una figura... Pero Silvina es una figura consagrada. Entiendo que sea una figura y tal vez, bueno, a mí no me conozca, me conoce mi mamá, mi papá y algunos, que otros chicos. Pero es más, está la coach, que no le gusta el quilombo, pero mi coach está de testigo, porque de hecho ella fue a guardar unos borseguitos y también la ligó. ¿No la dejaron entrar? ¿No la dejaste entrar? Me encantaría saber el séquito, habrá sido mulata, titán, branca, mis perros, vinieron los perros. ¿Quién vino? No, un montón de gente que la peinaba, otra le sacaba la manga, otra les ponía... Me peino en casa, me maquillo en casa. No, o sea que no. Es bolista, hoy vine siete y media clavado, puntualista. Yo salí. Es una versión contra la otra. Como soy Alicia Barbasol y no me conocí nadie, salí y me vestí en el baño. No hay problema. De hecho, me comí ahí una pizza.